Andale Paz Compatío, voy a conversarle con este tema Que es mi himno, un tema que grabé en el 97 Y que fue un exitazo al lado de mis hermanos Los Alegres Vamos a enviar esto que se llama suerte ha tenido, Compatío A usted, para sus compañeros Y para toda su gente Dice Mi suerte de ir, de conocer Estaba triste, con mi soledad Llegaste a mi vida, como un apalón Me enseñaste el camino, a mi felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Te quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que entiendas Pues es la verdad Por aquella noche, cuando te vi Mi corazón, por ti, me admiro Tú me miras Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Y quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el fiel Tal vez con el fiel Tu amor Probarás No me admiro Por ti es muy sincero Y que sin veriste Ya no puedo estar No me admiro Chiquita Chiquita Suerte de tener Conocerte Bonita Bonita Por ti es muy sincero Y que sin veriste Por ti es muy sincero Y que sin veriste Mi corazón Por ti suspiro No me admiro 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 Por ti es muy sincero Y que sin veriste Ya no puedo estar No me admiro Eso fue un copa de tío Suerte de tener Churlada viejero Gracias por la complacencia Gracias Gracias